hola soy o rey y aquí estoy con procecle manager 2020 y queen simmons parte final de la temporada tras la vuelta tenemos clásicas importantes como que becky mondo real los campeonatos del mundo y lombardía aunque está ya estaremos fuera de forma que acabamos de pillar el pico tendremos durante los campeonatos no sé si muy final ya vamos de coger ahora esto es lombardía que aquí ya no creo que es por aquí va a estar ahí entre el final del pico un poquito un poquito antes de que pierda un poquito la fuerza al pico pero vamos a ver qué tal que tal llegamos intentaremos aprovecharlo en estas dos clásicas y bueno luego tendremos estas dos que somos lojitas para seguir cogiendo un poquito de ritmo y estos interesantes campeonatos del mundo en imola así que gran objetivo cerremos con lombardía quizá demasiado duro para nosotros y ya fuera de forma así que bueno tenemos un bloque potente así que nada vamos a empezar con que beck tras ese mayor blanco que se nos escapó en en la vuelta vamos con brenner caicedo clara simons uran van gestel para mí está con ese pico de forma el tiempo no si nos va a perjudicar demasiado calor y bueno no estamos entre los buenos y estamos entre los favoritos pero bueno gente muy potente que nos lo pondrá difícil pero vamos a por ello bueno llegando al final ya sin escapada solo un grupo de 47 aquí delante cantamos con riego está tan clar y para mí cuando nos está ayudando pero bueno ahora ya está seco y ya no ya no lo tenemos pero en el momento bien vamos a ver por qué ahora es cuando se pueden producir los ataques hay que estar muy atentos en la siguiente subida está la filip en el pool pero bueno ahora hay un pequeño parón tenemos un día brutal en lo cual no entiendo si tenemos el tema del tiempo que nos viene mal nunca deberíamos tener un más 5 hoy a meter aquí un plus más de viento riego ya está seco hecho de que única y delante así que vamos a tener que jugarnos la solo vamos a hacer riego hay que haga su último esfuerzo le daremos gel luego un poquito más adelante que descanse ahora en la bajada y nos haga el primer tramito fiction bueno que se acá tipo no vamos a ir empezando a poner aquí un poquito de ritmo a 90 aquí, a decirle que lo de todo dejamos aquí un poco no le he dado gel vamos ya con todo hacemos el sprint muy rápido Van Der Poel muy rápido Van Der Poel que se impone a Simmons volante de Chapman a la Felipe Kurt Jungel sigue la buena lástima Van Der Poel ha estado rápido ahí no tenía un día especialmente bueno pero pero ha estado más rápido ahí en este terreno escapa una buena oportunidad esta clásica nos viene mejor que la de Montreal el final un poquito mejor pero no ha podido ser el holandés sigue ganando que habrá ganado mucho esta temporada parte ahí con un poquito de ventaja y en sprint imposible poder con él Torre Van Der Poel seguimos con el mismo tiempo 11 segundos de Chapman a la Philippe Kurt, Jungel, Siggi, Talagos, Krasnick y Rolec de Location Fair por equipos 11 segundos de Koenig CCC y Emirate y el resto ya muy lejos mostrando que ha sido un final en un grupo selecto aunque con dos más rápidos que el resto pero se impuso Van Der Poel muy muy selecto bueno vamos a Monreal a ver si hay más suerte aunque a priori el trazado no nos beneficia tanto bueno circuito duro más duro que Quebec aunque luego al final un poco más blando nos hemos quedado con Claire con Claire aquí que es buena señal le han ido quedando el resto esto nos ha dado claro Joaquín que esto se está poniendo complicado hay algunos que intentan salir hay que aguantar ten si Conrad ha ido por delante pero no parece que tenga mucho que ofrecer queda otra subida que coger ahí y ponerse si se ha quitado Van Der Poel vean la Felipe que ha ido activo o Pinot ahora vamos a Clark Hell y hay mucha curva aquí este sprint aquí hay que sprintar pronto porque estas curvas van a impedir adelantar están los de derechas fijan muy ligeramente que vamos a meter más ritmo que hará que estar atentos que va a haber ataque seguro y ahí está vamos a hacer esto aquí no hay que fiarse de nadie que vuelve a la flipa la carga se agarramos a su rueda nos va a reventar al momento parece que sigue tirando no, ya para quien viene por detrás Conrad y luego Van Der Poel bueno, no nos vendría mal voy a tirar un poquito a ver si se anima a la Felipe parece que si tira va a llegar Conrad yo creo y el grupito y el grupito vamos un poquito a ritmo no tenemos agua llega todo el mundo vamos a... 85 aquí a 90 esprintamos intentamos es que nos han cogido muy bien la rueda esas curvas pueden beneficiarnos a la Felipe va a ganar a la Felipe quien nos ha cogido ahí la rueda perfectamente a ver era difícil ahí sorprenderle ya a ver voy a dejar a lo mejor un poquito más de iniciativa venían los de atrás y ahí venía Van Der Poel entre otros con Chapman tenemos gente muy potente dos segundos dos segundos en pico de forma hoy no teníamos un día tan espléndido pero escapan dos victorias y eso sí ante la Felipe ante Under Poel pero duele de perder estas carreras hemos tenido claras opciones a pesar de eso es que ya nos había cogido muy bien la rueda y ahí nos había ganado un metro y luego ya explota su velocidad ante la de Simon que no es tan buena buena aceleración pero no el sprint no somos tan buenos pero de la Felipe con Simons con Raptor nos echamos Van Der Poel Roglic y Posenjónsef en a 38 segundos y Vita y Trentin por equipos bueno una pena se nos escapan estas dos grandes clásicas vamos a por otras menores pero esperando ya el campeonato del mundo se está tirando fuerte ahora para neutralizar la escapada que ya está neutralizada vamos a ver aquí arriba voy a caerseo también que viene de la escapada ninguno ya está en muy buenas condiciones ojo aquí que esto se mueve pero parece que no es ataque ya hay poca dureza en lo que queda de hecho no hay nada tampoco ha sido una clásica muy dura pero bueno vamos a ver como aguantamos aquí hace que el riego siga aguantando vamos a darle gel hay un parón ahora ojo que ahí va Teons y este sí que es un un ataque era importante está aquí Calmeyad está Teons un ataque estamos en un ataque por delante un ese de la mitad Y ya está. Que hay que salir a todo. Ojo aquí, este, ¿cómo viene? Vamos a coger la rueda. No sé si se la hemos cogido, ¿no? Pero espabila. A cómo se nos haya ido la carrera. Por eso, no sé qué hago. Tiene pinta, porque aquí hay pocas fuerzas ya. Tomamos gel. Vamos, Rigo. Uy, qué lejos estás. Uy, qué lejos estás. Aquí no hay fuerzas. Hay que ir por nuestros propios medios. Era demasiado tarde. Demasiado tarde. No sé cómo se nos ha ido ahí la carrera. Fuimos a coger, pero no reaccionó. Me hemos cogido ahí en la rueda. Iniciamos a más décimo aquí en este. Nos han ganado en el sprint. Calme y en serio a la victoria. Te oyster. El Himnales se han ganado la carrera. Lo importante es cómo se nos ha dei mé 확 Tribe. Vujoo que los roger LA. Con poca mise en el carrera. Con pocaína. Con pocais Des��다 las aguas ejemplo. Con pocaína. Con pocaína. Bueno, desgraciadamente no pudimos votar a la victoria, victoria de Karmillén, Van Hooydon, Thames, Wolberger, De Gein, Abraham, Dent, Odech, Dainez y luego Jan Simons, ya no han picado tiempo, que se han llegado un poco por delante, mejor por equipos. Bueno, ahí en ese momento clave no pudimos, o no supo que si lo habíamos visto el ataque, pero no pudo ser, así que nada, sin opciones de victoria, vamos a por la siguiente. Bueno, esto sirvido, vamos a esperar un 2.50 para coger puntos, volvimos de nivel 34, seguimos mejorando atributos, y quizá esto sea lo mejor el de media montaña, vuelta por etapa para dar un puntito en media montaña, hagamos un punto en aceleración, ganamos en descenso y en resistencia, escala 2, ganamos media montaña, ya en montaña ya no vamos a ganar más, yo creo, ganamos en descenso y en resistencia, contra el logo ganamos en llano, en media montaña, en prólogo, en crono, ganamos aceleración y ganamos resistencia, sprinter ganamos puntito en sprint, puntito en llano, puntito en resistencia, aquí ganamos 2 puntos en media montaña, que nos pondría bien 82 ahí, siendo muy muy importante, con un puntito en llano y en resistencia, esto de pavé, nos da un punto en pavé, un punto en media montaña, este puede ser mejor más interesante, perdemos un punto aquí, pero lo ganamos en pavé, que, hombre, no es que me interese, es que el objetivo de la temporada que viene va a ser Flandes, eso lo tengo claro, esto, Ardenas, así que, pop, la duda de esto o esto, eh, es que va a ser, vamos a centrarnos claramente, bueno nos podemos correr también alguna en Flandes, pero vamos a ir a por, a ver si soy capaz, aquí, y fuera, y bueno, puntito de habilidad, que nos queda, vamos cerrando, vamos cerrando por aquí, lo poquito que nos queda, así que nada, vamos con la siguiente clásica, y a ver si aquí sí tenemos opciones de victoria, bueno, mismo escenario que en la anterior carrera, ahora se vuela, cuidado ahora, hay mucho lío aquí, no tenemos tan buen día, lo estamos notando, bueno, no se está, no está rodando tan adelante, me está costando mucho, caídas, día de, agua, peligro, vamos a volver a escalar posiciones, que no, no, no está, mucha curva además, es muy complicado, avanzar, hay que estar atentos, nada, nada, no aguanta, no aguanta, retirado ahí, vamos a dar gel a riego, pero vamos, muchas caídas, si, pero riego no me está protegiendo, ahora, aquí la gente ya no tiene mucho más, la gente no tiene mucho más, aquí hemos dos geles, pero bueno, vamos a, 7 kilómetros, mucho viento, vuelven a rear, vamos a tomar gel, vamos a 90 con riego, está costando ahí, coger la cabeza, bien, ahora, aguantando, 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 bueno, lanzar el sprint con quien no debía, y ahora, no ganamos porque le he dado el sprint de ricoberto, en vez de al de simons, madre mía, que bloque de carreras, madre mía, ay, por favor, bueno, esto de barbier, segundo simons, y vuelvo a hacer segundo en otra carrera, pero esta estaba ganadísima, la ganadísima, el trabajo de riego había sido muy bueno, pero, le das pintar con riego, en vez de con con simons, y cuando le daba ya a barbier, tenía esa ventaja, carrera asientada, bueno, esperemos que todo esto, no sea más que tener un buen presagio para el mundial, que esté, está saliendo todo lo que tiene que salir mal ahora, para que en el mundial, tengamos todo de cara, barbier, victoria, segundo simons, bohouse, penoet, alegar, joséodek, levaseu, riegoberto branca, ha sido optado, incluso, duly, clark, décimo, por equipos, obviamente, primeros, bueno, se escapa una victoria hecha, absolutamente, no estamos muy finos en este bloque, que es cierto que las primeras no las ganaron porque eran mejores, pero está, la hemos regalado, bueno, ahora sí, vamos a ir al campeonato del mundo, y esperemos que ahí, no falle nada, y tenemos opciones, las aprovechemos, bueno, se ha complicado un poco el tema, porque se ha dejado a esta escapada, se ha metido un francés, se ha metido un tal, pero no sé, no hay nadie importante, y les han dejado, hemos tenido que tirar mucho, estamos trabajando, ahora parece que Italia también colabora, pero hay un momento en el que nadie colaboraba, sí que nos está tocando trabajar, vamos a dejarle a estos dos, hace que Italia ahí está con Cataneo, no sé si España estaba ahí, pero no daba relevos, y Bélgica tampoco, y no ningún belga adelante, ha metido un holandés, colombiano, pero me ha sorprendido mucho, y tienen ventaja, tienen ventaja, van a llegar las subidas, es circuito muy duro, y vamos a ver, trabajando, cazando a los primeros, ahí está el italiano dándole fuerte también, un buen día, vamos a irnos poniendo ya muy muy delante, que en la última subida hay que, hay que arrear, un minuto, no creo que están rotos los delante, están rotos los delante, ahí vamos a finalizar el trabajo de los gregarios, bueno, la reun de Cataneo, aquí todos ya, vamos a meter aquí a Simos a 95, pero Kraut 2 se revienta, nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar solos, si, si, como ahora vamos, Taitalia dándolo todo, dándolo todo, tiene mucha gente, cuidado ahora, cuidado ahora que viene el ataque, el ataque de Betiol, te vamos a ponerle que proteja, a ver si llega, pero, ¿por qué no me haces caso? no, pues nada, es que estoy dándole, no me gusta, el Betiol se ha ido, que hay que coger rueda, porque se va la Philippe, Moscon, pero que me estás contando, que va a ir Moscona por él, que va Moscona por Betiol, ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! ¿Y este dónde está? ¡Madre mía! Pero, pero no lo entiendo, ¿por qué no proteges? ¿Por qué no proteges? pues fuera de ahí, del mapa, pues nada, venga, vamos aquí a seguir a estos, que estos le van a dar, a ver, viejo, aquí vamos con, con Alaphilippe, ¡Ay, Alaphilippe! ¡Ay, Alaphilippe! Coge esos metros, ya cogió esos metros, ¡Ay, Alaphilippe! Pero esto, aquí queda mucho, o sea, no es un terreno a la que le, que le venga bien, aquí vamos a ir poniendo, espero un poco, y lo voy a poner, aerodinámico, vamos a irlo poniendo, vale, este está cazado, no, no está cazado, ahora está cazado, hacemos esto, bajamos aquí, 85, vamos, Hel, e intentamos sorprender, no, nos hemos sorprendido, ahora va, Julian, hay que salir antes, hay que salir antes, vamos, 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 no va a poder, no va a poder, no va a poder, vamos, no va a poder, se impone, ve tío, liguita, Simons, ve tío, liguita, Simons, Hirschi, a la Philippe, es antes, se puede haber salido, nos vamos, de vacío, nos pone, nos queda, Lombardía, pero bueno, ahí vamos a estar ya fuera de forma, lástima, hay muchas opciones, este campeonato del mundo, hacemos tercero, pero es betío, el campeón del mundo, este duro trazado, nos mata ese sprint que debemos, quizá haber salido un poco antes, que si íbamos bien de fuerza, la verdad, lástima, lástima, victoria de Betior, bueno, lo de la Italia, de película, ahí dita, Simons, Hirschi, a la Philippe, Steven, Kurtz, Ulis, Silutschenko, y Mohorit, ha guardado todo para el final, y luego se han pegado entre ellos, metió el por delante, por detrás Moscón, vayalillos, vayalillos en la selección de Italia, al final ve que lo gana, eso que había, parece que estaba muerto, después del, primer ataque ese, que luego se quedó, bueno, una pena, pudo ser, vamos a, nos queda Lombardía, a este bloque, y ya vamos a estar fuera del pico de forma, pegando un 2, 5, 7 terceros, y, y cerramos este bloque, así que vamos a Lombardía, bueno, a la Philippe, que lo ha intentado, lo está intentando, increíble, desde este puerto, que se ha subido de locura, que clásica más dura, y ha cogido esos metros, y ahora aquí, hay que cerrarlos, ha estado cerquita, pero ahora vuelve a coger un espacio, queda mucho, y se puede desgastar, pero aquí, la gente tiene que trabajar, tenemos a Brenner aquí, que ha aguantado bastante bien, no tenemos un gran día, así que, hay que guardar, pero ojo, que está aumentando otra vez la diferencia, y está, en un buen día la Philippe, bueno, vamos allá, vamos a ir fuerte, a 95, vamos a darle, gel aquí, bueno, espérate, que aquí la gente ya, se va, vamos a poner el punto, porque si no, es una locura esto, y ahí va la Philippe, a la Philippe va sobradísimo, pero sobradísimo, a la Philippe va sobradísimo, vamos a agarrarnos a Jade, no, por aquí hay uno que se va, vamos a intentar, vamos a coger aquí, vamos a ver, alguna rueda, que la diferencia que ha sacado, parece suficiente, ya estamos con que no quieren proteger, bueno, por nada, no quiere, porque estamos siguiendo, ya ha sacado ahí, un minuto, hay que, coger aquí responsabilidad, pero ya está muy lejos, no tenemos muchas fuerzas, bajamos un poquito, estamos aquí, no hay fuerzas ya para más, final del repecho, que engancha esa cosa ahora, hace largo estos últimos metros, posicionar dinámica, posicionar dinámica, desde muy lejos, vamos a hacer cuartos, victoria, como no, ya la Philippe, Hirschi segundo, Kurtz tercero, tenemos cuartos, que bueno, la clásica, está la dureza que hay, pero la Philippe es sobradísima, o sea, es que, ha estado mucho tiempo solo, y luego, con qué facilidad, ha conseguido, salir en todas las acciones, acostados, cuando es un día de estos, estar delante, y más, este tipo de, de carreras, no tan, se adaptan tanto, a Simmons, pero bueno, lástima este bloque, lástima este bloque, quitando esta, vemos que está en pico de forma, y no hemos conseguido, no hemos conseguido victorias, ese objetivo del mundial, no se ha podido lograr, hemos estado ahí en todo, pero, nos vamos de vacío, ya me tengo puesto el x8, no podemos eternizar aquí, hasta que lleguen los últimos, ganando, tenían coge a distancia y nos esperan un poquito pero tenía obviamente mucha fuerza en lanzar nosotros el spin desde más atrás a la flick y chicos sigamos con el mismo tiempo luego a 27 segundos de shuffman próximo compañero fórmulo murler y con el jt guerrero por aquí pues hemos sido primeros aunque es poco consuelo bueno feliz mostrando que va sobrado y la verdad es que lo ha hecho francamente bien pero bueno nosotros ya deberíamos tener unos stats para competir ahí con él pero no hemos estado muy finos bueno hagamos este bloque de vacío desgraciadamente nos pillamos 3 hemos hecho cuarto ya sin pico de forma y se notó así que de vacío de este bloque y nada bajamos aquí y volvemos para cerrar la temporada con el tour de wanzhi carrera en china que bueno pues tenía ganas de correrla así que vamos a ver cómo cerramos la temporada así que montadas me despido hasta luego